Hola, hola familia, saludos, bendiciones, familia Día de Pesca, familia hoy venimos en compañía de nuestro amigo Armando que ya ustedes lo han visto en otros videos con nosotros, por aquí está su hijo Sebastián que nos acompaña, familia la intención de este día es venir a probar siempre equipos, señuelos y venimos a uno de los ríos del Caribe que hay múltiples especies, hay robalo, hay machaca, guabina, roncadores, bueno de todo hay aquí, verdad Armando? esto hay ahí, es mojarras, como dice Sebastián, vamos a probar suerte, Sebastián usted anda aquí señuelito, un río que verdad es de dúo, por ahí ya andamos una rapalita, un estilo cranberry y nuestro amigo Armando anda un élite, entonces vamos a probar suerte a ver que nos repara este día de pesca, pura vía gente ahí están las machacas, orilladitas ahí están los moles es eso allá uy mira, mira, mira tome, 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 ahí viene, dele, dele que bárbara, oiga la siguió, la siguió, la siguió familia, aquí además Sebastián pegado con una mojarra mojarra, veanla ahí y vean que buena mojarra ojo, 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 me la pega en el pie vean ahí familia, que buena mojarra Sebastián vean ahí, que bonita bien Sebastián vean ahí adentro ahí está el pichero familia, ahí tenemos a Sebastián trabajando una buena machaca veanla, veanla, veanla bájale la caña, bájale la caña para que no salte mucho déjela ahí, déjela, que ella se canse solita déjela que se canse familia, que buena machaca Sebastián en la fama se desafió mi hermano ay, qué lástima estaba bonita esa machaca pues se fue en la fama se le fue en la fama Sebastián ahí está, saca la grande se abrió los piñajos ahí ahí se abrió la que venía fue suyo si la que venía fue suyo si y la que venía, la que pegué yo estaba pequeñita ahí dice tiro algo aquí hizo romolín bueno voy ahí oiga si hubiéramos sacado todo lo que nos han agarrado ya tómela ya vean que hagamos varias ya estuvieramos entrelazando el barco yo entero Sebastián yo voy a tirarle otro ahí para ayudarle voy a sacar dos ¿cuándo vas a sacar una ahí? no en esa sombrita no, por lo menos vas a vaso para que viene ahí no es viejo mi querido viejo por dicha llavele ahí se ve como de machaca dale allá ay dios te doy me agarraba una y la pierde por escuchar la idea no la pierde ojo uy ahí está pues puña la soltó ahí viene, viene, viene oiga grande mi hermano ¿machaca? sí y ahí está acá ahí les he tirado para mí pero ya que no la agarran yo no sé que la agarran así es como están las machacas puta cochinada la ancha vieja las machacas están bravas uy vea 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 le tuvo miedo el éxito oiga como le han tirado a este señuelo mira vea que buena oiga que machacón desde aquí la vi eso es normal eso es normal esa era la de la onda ahí se hubiera hecho famoso uy tome ahí le dieron uy fue pucha dos veces no sé algo le dio sí no me diga ¿qué le dieron? bueno ya hemos ido ¿no? porque a este le tiran trae ¿qué trae? trae una mojada uy algo trae robado por el de ellos ¿por él? sí véalo ahí robado vieja armando yo pensaba que era grandísimo no es que se siente riquísimo cuando se engancha y como venía robado también como venía robado familia ahí tenemos enganchado una piecita con los señuelitos con los yuki voy a apagar yo y ustedes sientan ¿verdad? véalo ahí familia con el yuki eso lo bueno está para liberarlo nada ahí va la liberación está grabando ¿verdad? sí señor ahí va ahí va se va a ir con el bien de los se fue ahí está ahí está la agarró uy se le soltó se le soltó se le soltó Sebastián sí lástima estaba bonita esa familia tenemos una piecita no sabemos qué es cabecea una tuba una tuba una tuba uy qué bonita esta tuba mi hermano ¿te da los colores? sí vamos a dar un pie para arriba a ver ahí familia vea qué bonita tuba con el ryuki vea qué belleza de tuba oiga qué lindos esos colores ¿no es? sí hasta que van ganas de tener una pecera pegó sí se fue yo vi hasta donde blanqueó pues está haciendo tiros mejor que one-ly esa era una marcha corta esa era la grande no pude ver se ve bonito está pasada esta palizada pero por qué no la agarró bien está jugando de viva pendeja que hace uy vio donde salió la tuba le hizo un solo mecatazo familia ahí tenemos enganchado a nuestro amigo Armando no es la agarró no es la agarró levántela ahí cuida cuida bájale un poquito más el agarró agarró la agarró ahí familia machaca con cucharilla vean ustedes qué manera bien mi hermanito familia viene armando con otra piecita una mojarrita chiquitica vean ahí qué bonita con cucharilla bueno esa qué se va ese toque que le hizo para qué es para que no sale la jeta me vuelva a agarrar la cucharada después ah bueno ah bueno ah bueno chiquitero voy a meter la caña vamos chiquitero porque si no el salta está apenitas lo echó mi hermano lo echó es que yo lo vi como que se yo lo vi como que se no 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 que lo lo atajó familia bueno aquí tenemos esta captura que tuvimos con este señuelito que ya lo pueden conseguir en ciclo deportes madrigal vean qué bonito este es un robalito no es caldita vean qué bonito eso lo bueno en ciclo deportes madrigal te ofrecemos todo en equipo para pesca carretes cañas señuelos de las mejores marcas como rapala shimano y duo y si lo que andas buscando es repuestos para bicicleta o motocicleta no te ocupes que acá los encontrarás además puedes adquirir también implementos como cascos guantes chalecos y más visítanos estamos ubicados en río jiménez de Guasimo a tan solo 12 minutos de la ruta 32 somos ciclo deportes madrigal también ahí tenemos otra pieza veanlo para la liberación de una se va a la liberación allá guabina sí guabina también le tenemos a Sebastián enganchado con una guabina vean 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 ahí qué bueno ojo ojo ahí cayó la guabinita nos enganchó la libera ahí va Sebastián con la liberación de la guabina preservando a venir a pescar después vean ahí va qué bueno bien Sebastián qué manera no echas acá de rango no no era una mojada mojadilla no la pude pegar bien porque me quedó al lado suyo tome uy le dio y se soltó uy vean aquí donde vino ahí venía todavía detrás sí ya vi que están un poquillo activas aquí así que vamos qué bueno qué bueno se voltó no le hizo familia ahí tenemos Sebastián trabajando otra machaquita Con un señuelito Vea de qué manera Y véalo ahí No, mi hermano, si está fino, fino Véalo ahí, buenísimo Uy, ya le iba a decir que tiráramos todos juntos Qué raro, ¿verdad? Ahí era para que hubieran... Ahora aquí estaban agarrando Ahí va Que tal vez nos están cagando Y se cagaron más de la cuenta Y se llenaron Me padeció Armando, ¿qué trae? ¿Es machaca? Ahí Armando trae una machaquita Está bonita esa, mi hermano No me la pongan mucho en los pies Porque si no... Están ahí, familia Buena machaca Levántelo ahí Vea, vea, familia Otro robalito Vea usted qué manera ¿Es que lo va a hacer? Armando ahí Ok Ahí va Compañero Armando Va a hacer la liberación De este bonito robalito Ahí va Ahí va Vamos a dejar los otros lados Están cagando los jurelillos Hagan la cámara para este lado Ok Dejen para ver qué es primero Una tuba Una tubacita Vean ahí Vean ahí, familia Una tubacita Vean el señuelito Solo, bueno ¿Qué es guabinón? Vamos a tirarla una vez para arriba Es un guabinón Vean ustedes, familia Vean qué buena guabina Vean el señuelo Nada más Vean ustedes Ya en ciclo de puertas madrigadas Pueden conseguir estos señuelos Familia, pura vida Familia Ya terminando lo que es este día de pesca En compañía de amigos Ahí tenemos A nuestro amigo Armando Armando Gracias por habernos traído A esta aventura por acá Bueno, como ustedes vieron En el video Familia Bueno, tuvimos la oportunidad De pegar algunas piecitas Por ahí ¿Qué fue? Robalo Tubá Guabinas Guabinas Purelitos Las piezas no eran muy grandes Esta zona Ahorita estamos ubicados En lo que es prácticamente Lo que es barra matina Es que se le puede decir Esta parte, ¿verdad? Este Esta zona promete Piezas bastante grandes Bueno, hoy no tuvimos Muy buena oportunidad Bueno, por ahí tienen A nuestro amigo Sebastián Que hoy se lució pegando Cualquier cantidad De pescado ¿Cuántas piezas pegó, Sebastián? Yo y machaca Como tres, ¿verdad? Machacas Guabinas ¿Y qué más otra cosa? Tubá Tubá, ¿verdad? Tubá, guabina y machaca Pegó Calidad, mi hermanito Bueno, familia Pura Vida Si les gusta el video Recuerden dejar un like Excelente, mi hermanito Familia Recuerden suscribirse A nuestro canal Regálanos un like Deja un comentario De lo que le parece Este tipo de pesca Y puedan compartir el video Con sus amigos Y pueden regalarnos un like En la página de nuestros patrocinadores Uniforme Santa Fe Regalarte las Américas Y si ustedes quieren adquirir Algunos de estos señuelitos Que hoy nos dieron resultados En esta pesca que hicimos Ya ustedes saben Que los pueden conseguir En ciclo de Puerto Madrigal Pura Vida, familia Y muchas gracias Por acompañarnos En esta aventura Aquí con Armando Pura Vida, Armando Y con su hijo Sebastián Pura Vida Si eres amante de la pesca Y te gusta la aventura Este canal es para ti Arce Fishing Donde además Te mostraremos nuestro país Y sus bellezas Sin dejar de lado Donde puedes hospedarte Y equipo para pesca deportiva Suscríbete Activa la campanita Y que comience la aventura ¡Suscríbete! 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 Gracias.